A principios de los 80, Cel adquirió esta casa de los canónigos en Iria Padrón, lugar de nacimiento del premio Nobel. Y aquí prometió el escritor a sus paisanos devolver a su país todo lo mucho que su país le dio, según sus palabras. Es Camilo José, un hombre que disfruta guardando sus cosas, un coleccionista de sí mismo y de sus recuerdos que ahora quedan entre estas paredes. Aquí están todos mis originales, todas mis ediciones, multitud de recuerdos personales, muchos cuadros. Desde que en 1986 se creara la fundación, el patronato ha trabajado para reunir todos estos objetos de y sobre cela. El escritor ha conseguido que sus hojas no se las lleve el viento, se quedan para siempre en la tierra que le vio nacer. Gracias. 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 Gracias.